Siento que también es importante que las mamás, antes de que nazca nuestro bebé, conozcamos que somos muy propensas a pasar un baby blues y que vamos a sentir las cosas más tristes, horribles, pensamientos justo de este tipo y que también aunque lo sepas y estés consciente de que te puede pasar, a veces esas emociones te rebasan. Entonces creo que sí, justamente la atención psicológica es súper importante. En mi caso fue antes, durante y después y es muy, muy recomendable también. Claro, es lo que decíamos, no podemos estar solas, necesitamos sentirnos en comunidad porque el baby blues a todas nos va a dar cuando nos vemos en el espejo y no nos reconocemos, cuando estamos cansadísimas y no hemos podido comer ni ir a hacer pipí, ¿saben? Todo es, de verdad es fuerte. Yo les digo algo y se oye súper rudo, pero les prometo que es, el bebé se come a la mamá, literal, y es bien bonito, pero es bien cansado.